Hola, buenas tardes ya. Pues nada, yo la presentación que os traigo sobre WordPress en la creación de modelos de aprendizaje efectivos. Va a ser una charla bastante teórica, pero en la que vamos a ver luego cómo WordPress nos ofrece herramientas para llevar todo esto a la práctica. ¿Vale? Ya me ha presentado José, así que no voy a decir mucho más de mí. Sí que decir que he publicado ya en Twitter las diapositivas, porque además son todas estas diapositivas con algo más de contenido. Ya veréis que además de por sí hay mucho, pero bueno, algo más de contenido y además con enlaces. ¿Vale? ¿A quién de vosotros os gustaba ir al colegio de pequeño? Levantad la mano. Vale, creo que hay demasiadas manos levantadas. ¿A quién de vosotros os gustaba asistir a clase? No al colegio, pero al colegio... Bueno, yo no sé si es mucha verdad, pero... Al final, asociamos el colegio a cosas que nos obligan y que no nos gustan. Pero ¿cuántos de vosotros os habéis planteado ahora de mayores aprender algo? Prácticamente todos. Esto demuestra que al final esas ganas de aprender, de adquirir nuevos conocimientos son innatas en el individuo. Otra cosa es el cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y cómo nos han querido enseñar. Y lo que nos hace... O lo que nos causa ese rechazo. Os voy a contar una historia del profesor Anthony Benayes. que es un profesor que innovó bastante en su momento, en la Segunda República, a finales. Y bueno, pues al final el proceso de aprendizaje era el tradicional. Yo hablo, como ahora, básicamente. Yo hablo, vosotros escucháis y tenéis que aprobar. Y él lo que hizo fue comprar una imprenta para el colegio y, de hecho, por ejemplo, quitó su mesa de profesor. Y lo que hizo fue utilizar esa imprenta que había comprado como el centro del proceso de aprendizaje. Entonces, lo que hizo fue incentivar a los alumnos a crear cuadernos. Además, esos cuadernos se compartían con otras escuelas de otros colegios, incluso de otros países. Y ellos también recibían esos cuadernos de esas otras escuelas. Entonces, eso incentivaba la colaboración y el trabajo en equipo entre ellos. Les incentivaba a leer, porque igual que ellos querían que les leyeran, ellos leían los de esas otras escuelas. Y bueno, pues al final se trata de eso, de tratar de incentivar un poco, aplicar lo que tienen que aprender con diferentes metodologías. ¿Por qué el maestro que permitió el mar? Bueno, porque en uno de esos cuadernos les pidió a los alumnos que imaginaran cómo era el mar, porque eran alumnos de Burgos. Y nunca habían visto el mar. Entonces, bueno, pues los alumnos escribieron y él les prometió llevarlos a final de curso a ver el mar, a su pueblo. Y nunca sucedió porque llegó la Segunda Guerra Mundial, no, la Guerra Civil de Española, y lo asesinaron. Entonces, en base a toda esta historia, lo que quiero es ir introduciendo cómo son los diferentes modelos de aprendizaje, diferentes teorías sobre cómo aprendemos y diferentes herramientas. Modelo pedagógico. ¿Qué es un modelo pedagógico? Un modelo pedagógico es el enfoque, el marco, que establece las diferentes medidas para plantear un curso, una formación, para implementarla y para evaluar al alumno. Hay un modelo pedagógico, los más conocidos, que son los más tradicionales, antiguos, serían el conductista o el constructivista, pero tenemos muchísimos más, como el experiencial romántico, cognitivo, conectivista, tenemos un montón. Voy a explicar un par, los dos principales, que serían el conductista y el constructivista. ¿Por qué estos dos? Porque en realidad son dos modelos bastante diferentes y por los cuales el resto de modelos han ido aprendiendo y evolucionando y cogen diferentes teorías y aspectos de estos modelos. Básicamente el modelo conductista establece que el docente es el centro del aprendizaje y el alumno es básicamente un mero espectador. Establece también que, por ejemplo, hay una serie de refuerzos y de castigos por los cuales podemos ir modelando la conducta y de ahí viene lo de conductista del alumno para ese aprendizaje. Y aunque lo vemos como algo duro, en realidad un refuerzo puede ser simplemente hacer más descansos, darles pegatinas a los alumnos. De hecho, ese tipo de cosas todavía hoy se llevan a cabo en las aulas. Y los castigos tampoco tienen que estar contra la pared, pero pueden ser cosas un poco más leves. Como decir, bueno, pues el examen va a entrar, algo que sabes que no les va a gustar. Pero bueno, realmente este es un modelo tradicional que si os fijáis, hemos adquirido algunos de esos aprendizajes, pero hemos dejado otros de lado. Luego tenemos el modelo constructivista que realmente es, por ejemplo, no sé si conocéis la plataforma LMS Moodle, se basa en el modelo constructivista que se centra en el alumno como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje y el docente es un mero observador y guía para el alumno, un orientador. En este proceso, además, Vygotsky introduzco una teoría que es el de zona de desarrollo próximo, que me gusta bastante porque indica o explica la brecha que existe entre todo lo que podemos aprender de forma autónoma y aquello que el alumno puede aprender o necesita aprender con un docente o con un compañero más experimentado. Y esto es muy importante por cómo luego vamos a elaborar nuestra formación. ¿Qué de los contenidos necesitamos que aprendan? ¿Los pueden aprender de forma autónoma o necesitan de mí? Y eso va a modelar cómo vamos a plantear la formación. ¿Qué cosas quiero que aprendamos un poco de los modelos de aprendizaje? Por un lado, ¿qué son? Que deben ser graduales y significativos. Con graduales, que debemos plantear retos que no sean demasiado grandes para no desmotivar al alumno. Tenemos que ir de forma progresiva. Y significativo, que tienen que ver la aplicación en la vida real. Porque al final, si no, se van a desmotivar y no van a saber por qué tienen que aprender eso. Que al final es lo que pasa en el colegio. Y cuando nosotros mayores queremos aprender algo, ya vemos esa aplicación directa. Y si os fijáis, al final todo se reduce en la motivación del alumno. Teorías sobre la inteligencia. Si bien los modelos de aprendizaje estaban basados en aspectos psicológicos y filosóficos, estos están más basados en teorías científicas. Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples. Básicamente, lo que nos viene a explicar es que cada uno tenemos un tipo de inteligencia. Algunos son más creativos, etc. La neurodicación, que viene a decir un poquito lo mismo, pero ya basado más bien en cómo es nuestro cerebro. Y viene e indica que el hemisferio izquierdo es mucho más lógico, más matemático, más pragmático. Y sin embargo, nuestro hemisferio derecho es mucho más creativo. Y cada persona tiene más desarrollada un aspecto. Y la teoría de la retención, en resumen, es el cómo, es decir, cómo la información... No, lo estoy explicando fatal, perdón. Así, la retención de la información, ahí está la palabra, la retención de la información va a variar en base a cómo adquirimos la información. Entonces, por ejemplo, solo retenemos el 10% de lo que leemos. Y el cómo adquirimos la información nos va a ayudar a entender de qué formas podemos plantear esta formación para que el alumno se quede con esa información que queremos que aprenda. Si nos fijamos, por ejemplo, al oír, o sea, ahora mismo, cuando salgáis de aquí, básicamente os vais a quedar con un 25%, un poco por lo que oís, por lo que leéis, ¿no? Y por eso os dejo luego las diapositivas, para que podáis seguir leyendo y aprendiendo. Pero lo importante es que necesitamos que los alumnos practiquen, que hagan, que digan. Porque con lo que decimos y con lo que hacemos, adquirimos el 90% de lo que estamos aprendiendo. Por eso es importante aplicar metodologías que pongan al alumno en el centro. Y que aprendemos de estas teorías más basadas en la ciencia. Por un lado, que el proceso debe ser individualizado. Y con individualizado no quiere decir que sean clases particulares. Sino que debemos conocer al alumno o al grupo de alumnos mediante, por ejemplo, en una formación en la que, bueno, yo doy formación en varias escuelas, cada tipo de formación, bueno, pues tiene una serie de características, pero en esta, por ejemplo, concretamente, lo que hacemos de primeras es una encuesta a los alumnos que nos cuentan su experiencia, sus motivaciones, el por qué hacen ese curso, qué áreas les interesan más. De esa forma, conocemos qué alumnos tenemos, todos los profesores los conocemos y podemos adaptar parte del contenido, obviamente no es todo, pero sí que hay parte del contenido que se pueden ir adaptando en función de los intereses de ese alumno, al final, para que estén motivados en hacer esa formación. Porque, por ejemplo, en este caso es un máster de marketing digital, pero hay algunos que les interesa mucho más la parte de la creación de una web y hay otros que les interesa mucho más la parte del SEO. Y, de repente, te encuentras, como por ejemplo en este curso, que a nadie le interesa la parte de la publicidad online. Pues, obviamente, se la tienes que enseñar, pero lo vas a hacer de una forma mucho más pasajera. Entonces, a eso se refiere un proceso individualizado, no de parte de cada uno de los individuos, sino de parte del grupo. Tratar de adaptar y ser flexibles. Y ser flexibles también en función de, conforme vamos conociendo a los alumnos, ir adaptando cómo van a ser esas prácticas. Por ejemplo, uno de los cambios que hicimos en este último curso era tratar de que los alumnos estuvieran, pues, que les apeteciera más la parte de crear la página web. Siempre acabamos haciendo un modelo y ese lo tenían que replicar todos los alumnos. Pero veíamos que por el proceso de todos los años, pues, que eso les acababa aburriendo un montón. Después de esa práctica, siempre íbamos luego a que cada uno se creara su propia web. En este caso, directamente, cada uno ya plantea un proyecto desde el inicio. Ese proyecto que planteamos desde el inicio ya nos permite incluso conocer un poco más cuál es, cómo es cada alumno, qué áreas les interesan más, cómo van a aplicar esos, es decir, cómo van a aplicar los conocimientos que nosotros les estamos dando en todo el curso. Y simplemente con plantearles a ellos un proyecto. Ese proyecto, además, pues, lo van a ir aplicando durante todo el curso. Y entonces, esa práctica al final se basa en, por ejemplo, cuando aprendemos a hacer una entrada del blog, a crear una primera entrada del blog, de su blog ya real, y que en este caso es que expliquen su proyecto, que le cuenten a todo el mundo cuando vayan a entrar a esa web, qué es esa web. Bueno, pues, de esa forma les vamos introduciendo a la parte del aprendizaje y nos va a permitir ir modelando cómo vamos a ir impartiendo el resto de clases. Es decir, también es un proceso de aprendizaje del propio docente que va aprendiendo cómo evolucionan los alumnos y aplicar todas las teorías, estas que hemos ido aprendiendo, al propio aula. Con todas estas teorías han nacido diferentes métodos de aprendizaje. Hay un montón. A mí, concretamente, hay tres que me gustan y que aplico bastante. Es el basado en proyectos, como el que estaba comentando ahora, porque les permite colaborar entre ellos, porque les permite aplicar sus propios intereses al proceso de aprendizaje. Y, bueno, eso. Aula invertida es una práctica que me gusta bastante aplicar, aunque no siempre es fácil, porque va a depender de la formación en la que estemos. Para un aula invertida, básicamente, tiene que ser una formación mixta, que ahora explicaremos del todo lo que es, pero, básicamente, se trata de... Normalmente, ¿cómo hacemos una clase? El profesor da la clase, la teoría, y luego el alumno llega a casa y hace los deberes. Pues hacerlo al revés. Que el alumno se lea la teoría en casa y en clase hacemos los deberes. Hacemos los deberes y resolvemos dudas. De esa forma, optimizamos un poquito mejor el tiempo y evitamos los bloqueos del alumno. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Yo en clase, sí, te puedo estar escuchando y ahora mismo me estáis entendiendo todos perfecto y genial. Pero llego a casa y me pongo en la práctica y digo, ¿y ahora cómo continúo? Y te quedas totalmente bloqueado. Y sobre todo en determinados tipos de enseñanzas, como por ejemplo puede ser la de un desarrollo web. Que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Pues lo vamos a hacer al revés. Que el alumno se lea la teoría o vea un vídeo sobre cómo es el proceso de creación de una web en WordPress. Y luego los traemos a clase para que hagan en clase el proceso de la web, que hagan la web. De esa forma me tienen a mí como docente y como orientador para evitar esos puntos en los que se bloquean y no continúan. Entonces evitas también que haya una desesperación, una falta de motivación, que pierdan esa motivación. Porque no se van a ver bloqueados en ningún momento. Además hay otro punto positivo, que están en grupo y todos se pueden aportar entre ellos. Entonces ahí ya surgen trabajos colaborativos que ayudan a todos a aprender un poquito más. Y la gamificación al final está también incluso, de hecho los inicios vienen de ese método conductista, modelo conductista. Pero básicamente es por dos lados. Por un lado la parte de refuerzos, premios, bonificaciones, medallas, etcétera, que el alumno le puede ir motivando para decir yo quiero ahora esta medalla, yo quiero esa pegatina, yo quiero y va recompensando. Y por otro lado también aplicar los juegos, la diversión a los métodos de aprendizaje. Vale, llegado a toda esta teoría de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque ya existía obviamente la formación digital o teleformación, sobre todo después de la pandemia del COVID, pues como que se ha potenciado ya un montón y a una velocidad rapidísima. Y esto lo digo sobre todo respecto de academias tradicionales que se han tenido que adaptar. Y ese proceso de adaptación pues nunca ha sido el idóneo. Han tratado de replicar ese proceso tradicional al proceso digital y que no siempre se ha acertado. Al final el proceso tradicional se caracteriza por que es síncrono, es decir, que se produce en tiempo real, estamos en un espacio físico y en el mismo momento. Y entonces, vale, tiene unos puntos positivos también. El proceso de enseñanza tradicional, la socialización que tienen los alumnos entre ellos, esos espacios de cafetería, de recreo, descansos, etc. Y que facilita la motivación. Perdón. En el caso del aprendizaje teleformación virtual, digital, llamémoslo como queramos, también tiene sus puntos positivos. Es asíncrono, es decir, no tiene que ser en el mismo momento, es decir, docente y alumno no tiene que estar en el mismo momento ni en el mismo espacio. Incluso el proceso puede ir a la velocidad que el alumno quiera dentro de unos parámetros. Es decir, aquí establecemos, por ejemplo, que todos tenéis que aprender esto en 30 minutos, pero en un proceso de teleformación, pues tú le das un rango, por ejemplo, de una semana y quizá una parte le cueste más y otra parte le cueste menos. Esta semana tiene más tiempo, la semana que viene tiene menos tiempo. Entonces, permite graduar cómo va a ser esa formación. Entonces, ¿cómo mezclamos un poco esto? ¿Cómo llevamos lo positivo de la tradicional a la teleformación? Pues ahora veremos una serie de herramientas. Pero también estaría la formación mixta. Que, de hecho, es a lo que he entendido la mayoría. Que es aplicarlo todo a la vez. Tenemos la formación tradicional, estamos en clase, con los diferentes métodos. Porque igualmente puedes aplicar métodos de aula invertida, de pasado en proyectos, lo que tú quieras. Pero implementas también una parte de la formación online. De hecho, eso facilita mucho esa aula invertida. Actividades de dinamización en el aula. ¿Cómo podemos dinamizar el aula? ¿Cómo podemos, al final, motivar al alumno? ¿Cómo podemos hacer que participe? Porque hemos visto que necesitamos que el alumno participe para que ese proceso de aprendizaje sea mayor. Hay algunos que pueden parecer absurdos, pero os aseguro que funcionan. Hacen perder bastante tiempo, porque el aprendizaje requiere tiempo. Pero, por ejemplo, el uso de debates en el aula. Aplicar proyectos, como decíamos. Y, sobre todo, intentar que sean proyectos aplicables a la vida real. El hacer excursiones. Por ejemplo, yo hay algo que hago con mis alumnos. Sobre todo en una de las academias, que es en la que lo puedo hacer. Y hacemos una excursión. Y fijaos que yo enseño a aprender WordPress. Básicamente, así en términos generales. ¿Y qué tipo de excursión les mando? Pues nos vamos todos a una WordCamp. Que normalmente suele ser la de Zaragoza, básicamente, porque nos pide a cerca. Pero, por ejemplo, un año fuimos la mitad de los alumnos a Madrid. Y, de hecho, luego casi muchos de los alumnos acaban yendo a WordCamps, a Meetups. Algunos de mis alumnos ahora son los que están organizando la Meetup en Zaragoza. Es decir, al final el proceso de aprendizaje no tiene por qué ser exclusivo de forma directa del aprendizaje o el objetivo que tú quieres enseñar. Es decir, el objetivo principal de un curso de WordPress es que aprendan a hacer WordPress. Pero dentro del mundo WordPress hay muchas más cosas que les van a ayudar a desenvolverse en ese mundo. Es decir, que pensemos un poquito también más amplio. Por lo que decía, tenemos que promover que el alumno sea autónomo en ese proceso de aprendizaje. Gamificación, invitados, ¿no? Llamar a otro experto y que dejen de verte a ti el careto. Y entonces, pues, esos días es como días un poquito especiales. Realmente, todas estas actividades se pueden aplicar tanto en presencial como en online. Quizá excepto el tema de excursiones porque es algo más físico. Pero, bueno, todas se pueden aplicar. En cuanto a dinamización virtual, básicamente tenemos los LMS, que sería como la herramienta principal que tendríamos en teleformación. Los LMS, que son... Voy a la siguiente, que como no sé decirlo muy bien, pues... Learning Management System. Vale. Sistema de gestión del aprendizaje. ¿Qué incluye en este tipo de herramientas? Pues hay tres cosas principales. ¿Vale? La parte de casos prácticos. Actividades. ¿Vale? Que tienen que desenvolver. Normalmente siempre les planteas una problemática real. ¿Vale? Un caso de un curso de WordPress. Este cliente tiene este presupuesto, tiene esta web, o sea, bueno, usted tiene este proyecto, quiere hacer esta web, ¿no? Y les planteas casos prácticos que tienen que ir desenvolviendo en la plataforma. Los test y las autoevaluaciones son mucho más importantes de lo que parecen las autoevaluaciones porque permiten al alumno ser consciente de lo que saben y de lo que han aprendido. Les obligan, porque como tienen que aprobarlo, les obligan a ir consultando aquello que no saben responder y, por tanto, en ese momento, igual no lo habían aprendido, pero en ese momento lo están aprendiendo. Entonces, los test autoevaluables no son tanto un método para evaluar al alumno, sino para que el alumno aprenda y sea consciente de su aprendizaje y que sepa dónde tiene que reforzar. ¿Vale? Y una vez más, tratar de motivarles con pequeños premios o establecer juegos, etc. También tenemos o podemos implementar otra serie de herramientas dentro de un proceso de aprendizaje virtual o mixto, como son las videoconferencias. El que sea teleformación no quiere decir que sea exclusivamente asíncrona, puede ser también síncrona y hacer clases presenciales, o sea, presenciales, perdona, en tiempo real mediante videoconferencia. Herramientas de comunicación y socialización. Esto que hablábamos de el alumno necesita socializar, necesita poder colaborar con alumnos, etc. Pues eso también lo podemos llevar a una teleformación. Anda, que no existen herramientas para comunicarnos entre nosotros. Y herramientas colaborativas, es decir, de trabajo en el que los alumnos puedan trabajar en equipo y a la vez. Vale. Herramientas LMS. Como decía, tenemos Moodle, que además está basado en un modelo constructivista, que es probablemente de las más conocidas, pero dentro del mundo WordPress también tenemos otro tipo de herramientas. Las más conocidas yo creo que serían LearnDash y Sensei. LearnDash es totalmente de pago, pero la verdad es que tiene que tener un montón de integración con otros plugins y herramientas, pero un montón. Y Sensei es un plugin del mismo autor que WooCommerce y también tiene integración con un montón de herramientas y es freemium. Es decir, no es de pago, es gratuito, pero obviamente si quieres poder implementar más cosas, pues vas a tener que pagar la herramienta. Además de, cuando queremos hacer una formación online, además de poder hacer o utilizar un LMS completo, porque ahí, bueno, pues, por ejemplo, hace poco hice una plataforma para que una fotógrafa pudiera hacer sus cursos y lo basaba básicamente en vídeos. Pues igual necesitaba todo este LMS, necesitaba algo más sencillo y para eso implementamos simplemente Restrict Content Pro, que es una herramienta que permite restringir ciertos contenidos bajo pago. Entonces, lo estructuramos en diferentes cursos, diferentes páginas con contenido, a los que podían tener acceso en función de lo que hubieran pagado. Porque esta profesora mezclaba estos contenidos en vídeo con las clases ya físicas y presenciales. Es decir, era básicamente para una formación mixta. Entonces, no necesitaba quizá todo un LMS. Quería algo mucho más sencillo y que pudiera utilizar más fácil. A esto le podemos añadir otro tipo de herramientas, por ejemplo, cuando hablaba del vídeo, o bien, por ejemplo, Vimeo, cuando queremos introducir vídeos en una plataforma privada, es decir, que solo los alumnos lo vean, joder, es que el vídeo es algo pesado de alojar y además queremos que no se le puedan pasar a otro alumno, porque queremos que sean solo para los que han pagado. Pues Vimeo tiene herramientas para restringir en qué dominios se ven esos vídeos, en qué páginas y puedes subir un montón de vídeos de pago. También de pago, integrado como plugin, tenemos Videopress, que es de Automatic. Bueno, diferentes alternativas. Y luego, además, hay un montón de plugins para añadir diferentes tipos de contenidos, como por ejemplo podría ser Heroic Glossary, que es básicamente para añadir un glosario de términos, o Watuquiz, que es para añadir encuestas, pero mucho más, no tanto de testes autovaluables, sino como encuestas un poquito más divertidas. Como herramientas de comunicación, claro, esto es un mundo bastante complejo, porque además incluso podría entrar lo que tiene que ver con la privacidad de los propios alumnos. Por un lado, en algunas academias directamente optan por que los alumnos tengan un Facebook, y llevarlos todos a un grupo de Facebook. Y en ese grupo de Facebook, pues se van publicando las presentaciones, se va dinamizando con los alumnos, se les hace preguntas, se les pide que entreguen los proyectos directamente allí. Se utiliza como, no tanto la parte teórica que podríamos añadir en esa herramienta de LMS, sino más la parte de interacción. No es la que más me gusta, pero la verdad que por comodidad, muchas academias lo implementan. El correo electrónico. En cuanto a comunicación entre los alumnos, yo siempre propongo que se promueva crear un grupo, o bien en Telegram o bien en WhatsApp. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo hagas, ellos lo van a hacer. Entonces, de esa forma tienes cierto control sobre lo que ocurre en esos grupos de WhatsApp. ¿WhatsApp o Telegram? Juanca, ¿tú qué dirías? Hay que elegir uno. Claro, realmente lo idóneo diríamos que sería Telegram, porque el alumno no tiene que facilitar el teléfono. Puede ser mucho más privado que el propio WhatsApp. Pero aquí viene la practicidad también. ¿Qué quieren los alumnos? No es lo mismo que vayamos a un grupo como aquí, que más o menos estamos ya creciditos todos, que un alumno de adolescentes que probablemente le dices, Telegram, ¿qué? A mí déjame de herramientas nuevas. Yo quiero, si yo ya estoy utilizando WhatsApp. Entonces, en ese caso, básicamente tienes que consensuar con los alumnos y añadir solo al alumno que quiera. ¿Vale? Es decir, al final es una facilitación. Normalmente, en este caso, yo creo que lo idóneo es crear un enlace de invitación y que cada uno se meta al grupo que quiera. ¿Vale? Y si no, pues no. Y luego, además, hay un montón de herramientas como Slack o Discord, que sería como un Telegram supervitaminado, ¿no? Porque tenemos muchísimas más herramientas de colaboración y comunicación. Incluso en Discord, por ejemplo, tenemos también para hacer videollamadas, etc. Luego también tenemos plugins en WordPress para añadir todas estas herramientas de comunicación a WordPress, como por ejemplo, BBPress, que es para añadir foros, o BuddyPress, que es para hacer como una especie de red social dentro de nuestra propia web. Y además, ambos plugins se pueden combinar tanto con Sensei LMS como con LearnDash, de forma que estás integrando todo lo que es la plataforma de aprendizaje con las herramientas de comunicación, todo dentro de una misma plataforma. En realidad, es lo ideal. Para añadir juegos y dinamizar un poco más, tenemos una serie de herramientas, por ejemplo, en cuanto a plugins, tenemos GummyPress, que es uno de los más conocidos, también es Framing, y además se integra perfectamente con LearnDash. También lo puedes utilizar con Sensei, pero la integración no es tan fluida, por decir de alguna forma. Tenemos MyCred, tenemos Points and Rewards, Spons and Rewards, por poner un ejemplo, no lo podemos usar en todos los contextos, lo usaríamos, por ejemplo, en un contexto de utilizar con un Sensei LMS, porque al final es un sistema de recompensas dentro del proceso de compra de WooCommerce. Entonces, por ejemplo, para que lo he llegado a utilizar yo, para un alumno que ha completado minicursos, ¿qué se le hace? Se les regala una serie de bonos o cupones para comprar luego otra serie de cursos. Entonces, vas recompensando cuando tenemos una plataforma de aprendizaje grande, con diferentes cursos. Y también podríamos, lo mismo, combinar LearnDash con Restrict Content, un poco para lo mismo, recompensar a alumnos que están en un curso un poquito más grande con formaciones y contenido privado bajo suscripción solo para determinados alumnos que alcanzan una serie de objetivos. Luego también hay otras herramientas externas a WordPress, como por ejemplo Kahoot, que no sé si la conocéis, pero es una de las más conocidas. Es una herramienta que podemos utilizar, por ejemplo, en vivo. Hay una serie de preguntas, cuatro respuestas, y cada uno con vuestros móviles vais respondiendo y se establece una clasificación. Y Kislet es una herramienta interesante. La verdad es que la he utilizado solamente en un curso, pero funcionó bastante bien. Es una herramienta donde puedes crear tarjetas de aprendizaje, donde luego el alumno en cualquier momento, al final es como para hacer mini diapositivas, por definirlo de alguna forma, en la que tú estableces diferentes aprendizajes más simples que el alumno pueda estudiar en cualquier contexto, esté donde esté, que no tenga que sacarse el libro o ponerse a ver las diapositivas, etc. Simplemente son como tarjetas de aprendizaje. Y además luego con esas tarjetas puedes hacer juegos. Y ya está. Ah, bueno, perdón. Videoconferencia. Tenemos un montón de herramientas, tipo Zoom, Google Chat, Microsoft Teams. ¿Cuál es mejor? Pues aquí dependemos un poco de lo mismo. Casi siempre va a depender de la academia, porque casi todas son medio gratis, medio de pago, en función de qué necesitemos. Y va a depender mucho de la academia. No voy a decir cuál es mejor y cuál es peor. La única cosa es Discord. La utilizaremos solo en contextos en los que ya estemos utilizando Discord para dinamizar el aula. Si no, pues utilizaremos herramientas de videoconferencia mucho más sencillas. Y aquí ya va a depender. No diré que sea ninguna mejor. Como herramientas de colaboración, hay un montón. Por ejemplo, Trello lo utilizo prácticamente en todos los cursos, porque hay proyectos colaborativos donde tienen que organizarse entre ellos, establecerse tareas. Entonces, se pueden dividir las tareas, cuál está ya terminada, cuál no, quién está encargado de cada tarea, pueden hacer comentarios sobre las tareas, etc. Me parece una herramienta que es muy sencilla, gratuita y muy fácil de utilizar para los alumnos y que les ayuda a colaborar entre sí. Notion sería como... Nos permitiría hacer, por ejemplo... Joder, si me ha ido la palabra. Bueno, una base de conocimiento... Joder, no me salía, perdón. Podemos hacer una base de conocimiento en Notion en la que todos los alumnos pueden colaborar, ir ampliando información, porque además normalmente cuando utilizas una herramienta así con los alumnos tú planteas una parte y lo que promueves es que los alumnos vayan aprendiendo y vayan añadiendo esas cosas que han ido aprendiendo, y entre todos se hacen esa base de conocimiento, que se puede utilizar para más cosas. Google Workspace, para trabajos de Google Docs, Google Spreadsheets, y Slack y Discord, como ya mencionaba, que al final también son herramientas colaborativas. Y al final, el resumen de todo esto, ¿en qué resumiríamos el proceso de enseñanza-aprendizaje? En tres palabras, tiene que ser motivador, participativo y adaptativo. Y ya está. Muchas gracias. No sé, como ahora toca el descanso, no sé si va a salir Vidania, pero ¿alguna pregunta? Vale, pues yo tengo una. Aquí, al final, hay que hacerlo como fuere. Yo llevo unos meses que, por suerte o por desgracia, nos están entrando proyectos en los cuales se está utilizando la plataforma Modly. Y entonces, claro, cuando te aparecen ya proyectos, estoy hablando de temas de mantenimiento, cuando te aparecen proyectos nuevos y los que somos un poco de culito e inquieto, tocamos otras cosas ya, nos surgen dudas, en plan de, ¿para este proyecto nuevo, con base WordPress, en qué momento elegiría Modly y en qué momento elegiría Lendas, por ejemplo? A ver, partimos de la base que Moodle es gratuito de base. Otra cosa es que añadimos extensiones, todos tienen extensiones. Y Lendas es siempre de pago. Eso ya puede ser un limitante en función del cliente. A mí es que me gusta mucho más Lendas, básicamente por la integración que luego va a tener con todas las herramientas. Moodle es un ecosistema que está muy bien y, de hecho, por ejemplo, casi todos los cursos que dependen de entidades oficiales utilizan Moodle. Y no es malo, pero no es el mejor. Para mi gusto es mucho mejor Lendas, básicamente, por la integración que va a tener con un montón de herramientas. Entonces, si el proyecto va a tender a crecer y a añadir más cosas, Lendas. Si no es necesario y es más importante, por ejemplo, toda la parte de evaluación, de seguimiento del alumno, etcétera, que incluyen también todos los LMS, pero en el caso de Moodle la verdad es que es de los que más hincapié en esa parte, por eso que hablábamos del modelo constructivista, pues entonces nos iríamos a Moodle. Depende. Pero vamos, la respuesta casi siempre en todos depende. La gallega siempre funciona. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya que te tengo aquí, a ver, para un proceso de enseñanza que está más pensado a nivel mentoría, ¿vale? que tendríamos por una parte la enseñanza, que dices primero en casa y luego en las mentorías o en las sesiones semanales especificamos un poco más o resolvemos dudas, ¿qué LMS recomendarías? Podría no ser necesario ningún LMS, de hecho, de hecho, para mentorías, yo, que también las imparto, no utilizo ningún CMS. Sí que tengo microcursos, por decir de alguna forma, que tengo hechos yo en una web y lo que utilizo es Restrict Content Pro y le doy acceso a ese curso y no siempre, dependiendo de esa mentoría. Solo cuando veo, o sea, por ejemplo, con una chica básicamente las mentorías se basan en, es una trabajadora de una empresa en la que lleva las webs de esa empresa y no sabe hacer de todo. Entonces, cuando llegamos a esas mentorías, básicamente me plantea sus problemas y yo le digo cómo solucionarlo. Alguna vez, en función de ese problema, digo, ah, pues mira, mírate o este enlace que le paso o este minicurso que tengo yo aquí, que son minicursos de 10 diapositivas, quiero decir, por decir de alguna forma. Son cosas sencillas. Donde además, básicamente, lo que le estoy dando recursos, pero la mentoría básicamente se basa en esa videoconferencia. Bueno, porque casi todas las que doy son por videoconferencia, incluso con alumnos que son también de Zaragoza. la comodidad. Pero no creo que sea necesario ningún LMS en una mentoría. Vale. Bueno, pues... Pues nada, un fuerte aplauso para Alejandro. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.